El valor del suelo. El suelo es una maravilla. Claro, vivimos sobre él, y si es fértil, nos brinda cosas maravillosas. El suelo fértil provee nuestro plato de alimentos. Pero el número de platos aumenta, y en muchos de ellos hay más carne que antes. Además, parte de lo que antes servía para alimentarnos, ahora se convierte en combustible. Por todo ello, necesitamos más suelo fértil. La tierra agrícola escasea cada vez más. En 1960 había en el mundo casi media hectárea por persona. En 2020, solo quedará un tercio de aquello. Por eso también se cultivan cada vez más tierras no aptas, y aumenta el acaparamiento de tierras. El suelo fértil es un bien precioso, pero en lugar de cuidarlo tratamos de extraer el máximo de él. La sobreexplotación y el cultivo de superficies no aptas acarrean la degradación del suelo. Necesitamos suelos sanos para producir cereales y madera, y para almacenar y purificar el agua. El suelo cumple funciones esenciales. La degradación del suelo nos hace vulnerables. A veces el hombre destruye el suelo por ignorancia, otras veces lo hace obligado por la pobreza. La degradación del suelo tiene muchas causas. La tala de los bosques, el sobrepastoreo, el monocultivo, la salinización, el uso excesivo de abono y productos químicos, o la labranza de las laderas, que favorece la erosión. Sin olvidar el cambio climático, que altera los periodos húmedos y secos. Y a su vez el deterioro del suelo contribuye al cambio climático, ya que el suelo degradado puede absorber menos CO2. Pero, ¿por qué supone esto un problema? Porque para generar 10 centímetros de suelo, hacen falta 2.000 años, y eso es mucho tiempo. En realidad, el suelo es prácticamente un recurso no renovable, cuya mala gestión nos cuesta muy cara. Níger, por ejemplo, pierde un 8% de su producto interior bruto debido al sobrepastoreo y a la salinización de los arrozales. Si se manejara el suelo de manera sostenible, se ahorrarían dos tercios de esos costos. A nivel mundial, el deterioro del suelo es ruinoso. Hoy ya le cuesta a cada habitante de la Tierra unos 70 dólares al año. En total son 490.000 millones de dólares. A esto hay que añadir los costos indirectos de los desastres ambientales y humanitarios, como la escasez de agua, las pérdidas de cosechas o las tormentas de polvo, que dañan la salud, provocan migraciones y hambrunas, y a veces, conflictos armados. Ante todo, debemos tomar conciencia del precio que pagamos por no hacer nada. Es difícil calcularlo, pero solo si tenemos en cuenta esos costos podemos tomar decisiones adecuadas. Además, hay que determinar el valor de las funciones del suelo y los costos de su degradación. Entonces, resulta evidente que tenemos que cambiar nuestra manera de usar la Tierra. Por ello, hemos lanzado la Iniciativa Economía de la Degradación del Suelo, en inglés ELD. Mediante esta iniciativa mundial de científicos, personalidades de la política y la industria y usuarios de la Tierra locales, quisiéramos saber más sobre los costos reales del deterioro del suelo. ¿Cuánto nos cuesta la inacción? ¿Qué ventajas tendría en comparación una gestión sostenible de la Tierra? ¿Qué hay que hacer? Hay que detener la degradación de las tierras. Los costos reales deben darse a conocer y ser incorporados en los procesos de toma de decisión. El uso sostenible de la Tierra tiene su costo, pero a largo plazo es la opción más económica y es la única manera de preservar uno de los recursos más preciosos de la humanidad, nuestro maravilloso suelo fértil. ¡Gracias! Gracias por ver el video.